Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Y por favor, no olviden suscribirse. Para este video, lo que traemos es una conversión de un número binario a un número decimal. Entonces, pues, no siendo más, empecemos. El número que vamos a convertir es 10010011. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a poner los pesos de cada bit. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Es importante que siempre sepamos que estos son los pesos estándar. Y vamos a tomar los unos, que serían 128, 16, 2 y 1. Y luego los vamos a sumar. Entonces, tomamos los unos, que serían 1, 2, 16 y 128. Luego los sumamos. 128 más 16 más 2 más 1. 128 más 16 más 2 más 1. 128 más 2 me da 130. Más 16 me da 146. Más 1, 147. Y ese sería el resultado como tal. Siguiente ejercicio. El número que vamos a convertir ahora es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Lo mismo, vamos nosotros a ubicar los pesos, que son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, tomamos los unos. Para el caso, nosotros podemos ver que el primer uno está en el peso de 128, el segundo en el de 64. Y el tercer peso está en el 16. Entonces, vamos a coger esos tres unos. 128, 64 y 16. Y pues realmente los vamos a sumar. Entonces, vamos a tomar 128 más 64 más 16. Lo sumamos. 64 más 16 me da 80. Más 128 me da 208. Ponemos el resultado y pues acá podemos ver como tal que el resultado del número 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 es 208. Bueno, espero haya sido un video de utilidad. Que Dios les bendiga. Bendiciones. No olviden suscribirse. Y hasta la próxima.